Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Como siempre, les pido de favor que si alguien se conecta, avise si se oye, que se ve bien, realmente sí. Porque Raúl Ocampo Pérez, Raúl, Maestro Raúl, bueno, muchas gracias. Que sí se escucha. Esta platiquita se va a llamar El reinado de la muerte en la 4T. Desde hace cinco años, ha habido más muertos. Por un lado, porque al crimen organizado no se le controla y puede hacer lo que quiera. Bueno, acaban de matar a un marino, creo, de Colima, acá en su tierra, creo que en Jalisco, por ahí así. Leopoldo Tenorio Rodríguez, feliz Navidad. Mi pater, excelente sonido. Muchas gracias, Leopoldo Tenorio. Benjamín de la Mora, si se mira y se escucha, gracias. María Contreras, buenas noches, padre. Feliz Navidad, igualmente. Debido a que no se, no se quiere atacar de frente a los criminales, por un lado, hay dos razones. José, 1976, buenas noches. Hay dos razones. La primera es porque López Obrador no quiere que lo comparen con Felipe Calderón, al que odia. Y como Felipe Calderón, desgraciadamente, pues, se equivocó en el nombre, no debió de decir que era una guerra contra el narco o los delincuentes, sino que era la aplicación de la ley. Pero bueno, todos nos equivocamos, pues. Pero de ahí se han agarrado para decir que fue el que inició el montón de muertes y este reinado de la desgracia. Pero Peña Nieto siguió el camino de Felipe Calderón y López Obrador sigue el camino del Felipe Calderón y de Peña Nieto. ¿Dónde está el problema? No es un, ciertamente no es algo nuevo. Lo nuevo está en que hay más muertos. Eso es todo. Más asesinados, pues. Este número exorbitante, más de 100.000, creo que ya son 150.000 por ahí, asesinados en cinco años. Esperanza Montes, buenas noches, muchas gracias. Va a subir como a 200.000 al final de este sexenio. Hilda Ruiz, felicidades padre y bendiciones igualmente. Se trata entonces de que los que están ciegos no entienden que el reinado de la muerte, que el crimen organizado es una máquina de muerte y que no es que lo tengan que destruir ni tengan tampoco que atacarlo. Tienen que retenerlo. Deben defender nuestros derechos de los ciudadanos para que nadie en la sociedad nos prive de la vida, de la libertad, de los bienes, de que podamos ir de un lado a otro, el libre tránsito y también de nuestras ideas, que podamos expresar nuestras ideas sin que desde el púlpito del Palacio Nacional haya un orate que dice quién dice la verdad y quién no la dice. Bueno. Juá adelante. Hola padre, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, primera cosa pues. Ciertamente el, los asesinatos entre el crimen organizado ellos mismos no empezó en este sexenio, nada más que hay una diferencia. Las muertes empezaron cuando las autoridades por mandato de Felipe Calderón quisieron atacar directamente a los narcos, que ya eran muy poderosos. y eso produjo muchas muertes, por supuesto, pero no tantas como ahora, una tercera parte o menos. Esa lucha por lo pronto detuvo su crecimiento. Esa lucha que hizo Felipe Calderón, nada más que ya también les he comentado que al final de el periodo de Felipe Calderón del sexenio, platicando con algunos narquillos de por este rumbo, me dijeron que iban a votar todos los narcos del país por el PRI, que porque el PRI los dejaba hacer lo que ellos quisieran. Es cierto. Entonces, los criminales se pusieron de acuerdo para que perdiera el pan y para que ganara Peña Nieto. Quién sabe por qué ahora, quiero decir, pues, hace cinco años se cansaron del PRI y entonces apoyaron a López Obrador, no solamente ellos. El triunfo de López Obrador no fue porque el crimen organizado lo apoyara, aunque sí contribuyó y en gran manera. Lo que sucedió fue que Peña Nieto vendió la plaza. López Obrador no lo perseguía, entonces le iba a dar el gane con la promesa de que López Obrador no perseguiría a Peña Nieto ni a sus funcionarios. Y por eso, cuando ganó López Obrador ni lo creía, todavía los días anteriores decían que iban a hacer manifestaciones, esto y aquello. Entonces, uno de los apoyos fuertes fue el crimen, pero de él solo, no platicó con López Obrador, bueno, no sé. Otro fue el mismo presidente de la república que salía, Peña Nieto, PRIista, y que traicionó a su partido. Y por otro lado, el cansancio de la gente y el odio de López Obrador que se contagió a la gente, al pueblo, y que entonces querían una revancha, una venganza en contra del PRI y del PAN, el PRIAN. Y López Obrador fue, pues, muy inteligente porque aniquiló al PRD, bueno, primero vivió del PRI y luego se salió, que no fue él el fundador del PRD, sino fue este Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con otros, los de la izquierda, los que sí, ahora están algunos como el Batres y compañía y la misma, este, Sean Baum. Bueno. Después. Después de que ya se hicieron las votaciones y ganó, bueno, y también Peña Nieto dobló las manitas. Desde antes de que terminara su mandato, le dejó el mandato, ahora sí le dio el bastón de mando a López Obrador cuando todavía era nada más presidente electo. Y en ese periodo de presidente electo a la toma de posesión, fue como dicen allá por Puebla, le fue tanteando el agua a los camotes para ver qué cosas pegaban y qué cosas no, pero sobre todo para hacer un gran odio, suscitar un gran odio entre los mexicanos. O estás conmigo, estás contra mí. El que no junta conmigo desparrama, dice Jesucristo y acá el Mesías tropical, ni siquiera tiene un pensamiento original. Bueno. Pero lo peor de todo no fue eso, de que el crimen lo apoyara, de que Peña Nieto traicionara al país y traicionara a las instituciones y traicionara al PRI. Y que el PRD fuera nulificado, fuera parasitado, destruido y que entonces López Obrador fundara un movimiento que no es un partido, es un movimiento que actúa como partido, pero que no es un partido porque no tiene reglas. Las reglas se las da el dictador, copia de su Alteza Serenísima. Bueno. Y también aspirante a ser como Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se reeligió primero, bueno, fue electo y luego le dejó a su compadre, ya no recuerdo su nombre, pero de 1880 a 1884, a su compadre González. Entonces, le dejó la presidencia siendo un títere de don Porfirio y don Porfirio ya retomó de 1884 hasta, hasta 1911, juntando todo su tiempo que estuvo, 30 años. Todos los que quieren ser dictadores destruyen las instituciones porque las instituciones les estorban para ser autoritarios, para que su palabra sea la ley. Su palabra es la ley, no hay ley, la ley la hacen con su palabra. Ahora, eso está superado en el mundo. Aún nosotros los eclesiásticos y el Papa y todos tenemos una ley que todos debemos respetar y que todos podemos invocar cuando creemos que nos están atropellando nuestros derechos. Aquí está el libro que hubo uno allá por, a principios del 1900 y que ahora en 1980 y tantos, Juan Pablo II lo reformó, que ahora es santo y entonces tenemos, bueno, y ahora con lo que hace el Papa Francisco se tiene que ir modificando el derecho canónico. Entonces uno puede invocar el derecho canónico si le cometen una injusticia. Me van a decir también, Padre, pues es muy difícil hacer justicia en la iglesia, como en todas partes. Siempre hay gente que atora las cosas, gente malvada, gente malintencionada o gente que cree que si no salen las cosas a relucir no existen y que si salen, pues la institución va a quedar en vergüenza. Bueno, eso. Allá también son las leyes que es la Constitución. Aquí es un montón de leyes porque los católicos somos como dos mil millones de personas. Aquí, nuestro querido presidente aflojado del quién sabe de qué, pues nada más cien millones de personas. No se puede comparar un gobernante de 150, vamos a poner, a más de dos mil millones de personas. También en eso, por eso se trata de que López Obrador ni ningún presidente se pueden comparar al Papa. Es imposible. El Papa tiene más seguidores y no necesita autoridades. Entonces, la fe y la autoridad eclesiástica y las costumbres nos rigen a nosotros. Yo no necesito tener un guardia aquí ni ningún sacerdote para hacer las cosas como deben de ser. Si las hago mal, van con el obispo y se quejan y él me llama y me dice, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pero volveré al tema. No se trata de hacer la guerra a nadie. Se trata de aplicar la ley y aplicar la ley es que si éste está robando, pues hay que descubrirlo, denunciarlo, atraparlo, encarcelarlo, juzgarlo, sentenciarlo y meterlo a la cárcel y que regrese lo robado. Si ya compró una finca, pues que la finca que regrese a donde robó, a la institución o a la persona. Los agravios, todo tipo de agravios. Bueno, entonces, la no aplicación de la ley produce el reinado del terror, de la anarquía y de la muerte. Eso es por el lado de las leyes. Pero ahora les voy a decir por el lado de la medicina. De la atención social a los enfermos, de la seguridad social. No hay seguridad social. Se está acabando la seguridad social porque están quitando recursos a los hospitales, a los estados para la salud. Y entonces va a llegar un momento en que la farmaciota, pues yo creo que va a ser asaltada como la Bastilla. Allá en Francia, cuando ya no soportaban las injusticias de los monarcas. Y que fueron y hasta la tumbaron desde la raíz. De la Bastilla no quedó nada porque era la prisión donde encerraban a todos los enemigos del rey. Y por eso los franceses, enojados con esa injusticia, destruyeron el edificio donde se cometían las injusticias. También me van a decir, padre, la gente de aquí no sirve para eso. Es como una vaca atropellada que no se murió, pero le siguen pasando por encima las camionetas, las bicicletas. Todo tipo de vehículos y la vaca tirada. Nomás espera que le den un balazo en la maceta. Y si no le dan un balazo en la maceta, vienen los coyotes o las hormigas. Que sería una cosa peor. De que. En el reinado de la muerte de los niños con cáncer. Estamos en el reinado de la muerte de los asesinados por el crimen. Y los asesinados por el crimen no son las autoridades. Son los ciudadanos. Bueno, esos 11 jóvenes de Salvatierra no eran soldados. No se estaban peleando con el grupo criminal. Y los jóvenes allá de Lagos Memoreno no se estaban peleando con los criminales. Los criminales los mataron porque no había soldados o guardia nacional o marinos o policías que los defendieran. Y aún los mismos, como les digo, los marinos y soldados son asesinados. Y no hay quien los defienda. Este es el reinado de la muerte. El reinado del asesino o de los asesinatos. Pero ese reinado, los seguidores de López Obrador que comen croquetas y huiscas, no lo entienden. Ellos solo tienen su rencor hacia el antiguo régimen. Trianista. Pero no ven la maldad del actual régimen. Por ejemplo, Acapulco, ni un 5 para componerlo. Ni un 5. Ni después del 7 de octubre que llegó el ciclonotis. Ni después en este año que va a comenzar dentro de 5 días. No hay nada. Absolutamente nada. Bueno, voy a comentar sus, este. Pero estamos en el reinado de la muerte. La muerte de los desaparecidos. Unos 100 mil. El reinado de la muerte de los asesinados. Unos 150 mil. El reinado de la muerte de los niños que mueren por no tener medicamento o alimentos. Ahí no sé cuántos, decirles cuántos. Y así podría ir viendo todas las personas que mueren por falta de atención médica porque el reinado del terror y del asesino quitó los medios para que los ciudadanos pobres pudieran atenderse. Bueno, voy a sus comentarios. Sí, sí, bueno. Este, Esperanza, buenas noches. Hilda Ruiz, felicidades, padre, bendiciones, gracias. Pujo adelante, ya lo había dicho. Miguel Alejandro Cepeda, buenas noches, padre. Pero vamos para peor. O usted, ¿qué piensa de las candidatas? Voy a ponerte un ejemplo, Miguel Alejandro Cepeda. Mira, tú entras a una fábrica y ya está vieja y no le han dado mantenimiento. Entre quien entre, es decir, pues para director o para encargado de ese lugar. No mejora con su entrada. En cambio, los prospectos para dirigir una fábrica podrían presentar su proyecto de reparación, de funcionamiento, de costos y de tiempos. Si gana la Schaumbach, entrando ella sigue todo igual o peor. Porque ella es un títere. Bueno, entonces no es lo mismo el titiritero que el títere. No, el titiritero es superior al títere. Si entra la Xochitl con esos mañosos de los partidos del PRI y del PAN, con el Marquito y el Amlito. A ellos lo que les interesa es conservar el registro, tener muchos votantes, tener muchos diputados y senadores, tanto de la República como de los estados, para seguir recibiendo dinero del gobierno, porque según el número de votantes, así les dan un tanto por ciento de lo que se designa para todos los partidos. Que todos los partidos ahora, cuando se hizo el proyecto o el presupuesto de ingresos y de egresos para el 24, todos aprobaron, pues naturalmente grandes cantidades para que se den a los partidos. Porque eso le conviene a Morena, a MC y a los que están pegados a PT y el Verde. Le conviene al PRD, le conviene al PAN y le conviene al PRI. Les conviene. Y si Xochitl les gana votos, los partidos reciben más dinero. Y si gana Xochitl, ellos van a manejar el gobierno. Por eso. Bueno, ahora de las dos personas, de la Xochitl y de la Schaumbach, pues una es una improvisada. No lo digo despectivamente, sino digo la realidad. Hace cinco meses ni pensaba que iba a poder ser candidata presidencial. Por lo tanto, ella se preparó para ser candidata de la Ciudad de México. Y la otra sí tiene una gran preparación, pero no tiene voluntad propia. Y además, aunque la tuviera, el grupo radical que ahorita está en derredor de López Obrador, como son los Batres y compañía, los Buitres. Esos son los que están mandando en el gobierno. Por eso la educación del Marx y esto y aquello. Eso es un grupo radical. Socialista comunista. Trasnochados completamente. El comunismo ya se acabó. En ninguna parte. Bueno, hay fantasías de comunismo o tonterías de comunismo como en Cuba, pero quieren que el país se caiga, se deteriore. Y que hay un montón de prostitutos y prostitutas y además una prostitución infantil para que pueda ir gente de Estados Unidos o de Europa y aquí mismo de México a refusilarse con las cubanas o los cubanos. Y vuelvo a repetir, niños, niñas, adolescentes, adolescentas, jóvenes, jóvenes. Que viven en la miseria. Bueno, si así quieren vivir, pues está bien. El que por su gusto es cornudo. Hasta pone los testículos para que se los corten. Y su gusto, su gusto es así, pues está bien. El que por su gusto muere, pues perfecto. Es que no hay manera de convencer a un, vamos a decir, que está impedido para razonar. Y un fanático, tampoco. Un fanático es el que ya no entiende razones y solo su idea necia es la única que considera verdadera. Bueno. Y entonces, miren, de todas maneras ya les dije que solo hay de dos sopas. O un intento de que siga la democracia, Xochitl. O una seguridad de que se va a acabar la democracia, Shaumban. Escojan, no hay más, solo hay dos sopas. De mal sabor las dos, desabridas, podridas, pero no hay más. No, la salud, la seguridad, la educación y la libertad son en síntesis la constitución política y las encomiendas que se le dieron al cacas y no hizo ninguna. No, él no hizo ninguna porque es un mentiroso patológico. Patológico, quiere decir, esos que inventan cosas, les gusta mentir, se sienten a gusto. Y además, si tienen un montón de barberos y de barberas, de lamepatas. Y esos lamepatas siempre van a decir que sí. Pues está bien, los lamepatas, lamen patas por interés o por miedo. No hay otra. Plomo. O plata. No hay más. Chava Ayala. ¿De qué sirve si cuando atrapan a los criminales el Poder Judicial los deja libres y ahí están los aliados de Calderón, jueces y corruptos? Y ese que condenó a Rosario Robles inventando un delito, ¿qué? Y además, si de veras el señor este, el cacas, ¿por qué no hacía una limpia? ¿No sacó al que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia para que se fuera con la chamba? Él lo mandó en contra de todas las leyes. Y ahora va la abatras, la abatres, pues, la abuitres, a sustituirlo a Saldívar. Para que le diga el dictador. Que no cambie ni una coma de lo que él mande. Y mira, Chava Ayala, no importa todo eso. ¿Qué importa que los criminales y todos estén afuera? No estamos diciendo de detalles. Estamos diciendo de la democracia. La democracia, entonces, es la capacidad de distribuir el poder absoluto en tres grupos de personas. El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El legislativo para que haya leyes justas que beneficien a todos. El ejecutivo para que las proponga, las promueva. Y el legislativo para que vea que el poder ejecutivo cumple con las leyes. Y cuando ya el poder legislativo está al servicio del tirano, son lame patas. Ya se acabó una mesa de tres patas, ya le quitaron dos. Ya nomás queda una, una sanita y carcomida como tú gustes. Entonces, los jueces, pero no solamente son los de, los de Calderón y los de Peña Nieto. ¿Qué dices? Y los de ahora también. Raúl Ocampo Pérez Padre. Sus reflexiones de anteayer levantaron ámpula en los charidos. Se llenaban los dientes, se tapaban los oídos como hicieron con San Esteban. Al escucharlo, usted felicidades y siga así. Saludos. Sí, mira, nunca pensé que iba a tener el número de liques. O bueno, más bien, no, sí, más, eso no, de vistas. El de anteayer tuvo más de 24 mil vistas que van a llegar a 25 mil. Ningún video de ninguna clase había tenido eso, pero también en los comentarios, pues ahí me echan mierda y esto y aquello y que usted vaya a predicar al púlpito y que zapatero a tus zapatos y que hasta que le importa y que estos, bueno, perfecto. No, y que lo digan a mí no me importa, ni los conozco, porque es de saber, bueno, aquí pues, discúlpame, que un insulto y una ofensa solo se siente cuando es de una persona que te quiere. Entonces, que alguien te diga a mí, que a mí me diga que yo no tengo derecho a esto, no tengo derecho a aquello, a mí que me importa, no me pueden quitar mi derecho. Yo aquí lo tengo y el que quiera oír que oiga y el que no, que se vaya a la finca de López Obrador. Bueno, y como además lo he dicho, no tengo monetizado el canal, por eso soy libre de decir lo que yo quiera, no lo que quieran oír los oyentes o videntes para que me den likes. Carlos Salas, buenas noches, padre y grupo. Escuché canciones de Tito Esquipa, cantaba bien la ranchera, sí, sí. Sí, mira, Carlos Salas, este, ese Tito Esquipa era un gran tenor. Su papel principal era un tal Ernesto en una ópera que se llama Don Pascuale de Don Itzeti, que fue grabado hace como 100 años casi. Él es este Ernesto, se llama Ernesto el galán de esa ópera. Pero cantó muchas canciones mexicanas y en lengua española porque sabía el italiano y sabía el español. Pero le ponía como sentimiento, pues es muy raro encontrar a intérpretes que sientan la música ranchera, la música campirana. La cantan por compromiso. Y ya ni la cantan porque esas melodías están un poco trabajosas y pues mejor que la mesa que más aplauda y estupideces para los estúpidos. Bueno, Esperanza Montes. Yo siento que Manuel López Obrador vive en otro país porque la realidad es otra. Ya están los muertos según aparecen, según van apareciendo. Sí, pues, pero quién le puede decir que es un mentiroso. Dijo que la gasolina iba a valer 10 pesos. ¿Dónde está? Dijo que iba a meter a los corruptos y bandidos del sexenio pasado a la cárcel. ¿A cuáles ha metido? ¿No tiene a los ricos en el tren maya allí paseándolos? ¿No los invitó a la cena del chipilín? Bueno, pero miren, para idiota no se estudia. Se vive y se refina. No, el que también ordenó liberar a Lovidio fue el Cacas. ¿Por qué no dicen que hizo mucho mal al liberar a un delincuente? Pues porque son unos arrastrados lamepatas. Y ni siquiera les dijo a los jueces, él mismito, etcétera. Él es el corruptor, es el gran corruptor, es el libro que está saliendo últimamente. Ojalá que lo leyeran los que tragan, iba a decir, pero no los que comen de su mano. Bueno, croquetas y huiscas y algunas verduras podridas. Pita Medrano, buenas noches padre, buenas noches. N.O. La biología dicta unas leyes inmutables para la sobrevivencia de un... Bueno, ahí ya no sé. Y la primera es no seguir a uno más, bueno, más incapacitado mental. Bajo el riesgo de perecer y se ha violado esa ley en México consistentemente. Sí, pero cada sexenio como que la gente es más tonta. Por eso también hay un libro de, ya no recuerdo de qué nacionalidad, Agustín Laje, que escribió que la generación actual es idiota. Es una idiota. Una tonta. Y yo creo que sí, porque ya con los celulares en la mano, ya no hay inteligencia capaz de desarrollar la mente humana, sino todo acudir a calculadoras y a los celulares. ¿Qué se saca una persona con estar viendo tonterías todo el día en el celular o comunicando tonterías? ¿Dónde estás? Ay, acá estoy en la Ciudad de México. Ay, qué bonito. ¿Y ahora dónde vas a ir a Querétaro? ¿Y qué vas a hacer allá? Voy a ir al restaurante fulano. ¿Y luego a dónde vas? A Guadalajara, porque allá hay un partido de fútbol. Ay, que a todo dar. Me traes algún recuerdo. ¿Qué se sacan de esas babosadas? De esas conversaciones babosas. Nada. María Carrillo. Sope, so. Anda en otro planeta. Dice que 100 más 100 suman 10. Y hay quienes le creen que con 200 pesos, que no los ha gastado, ¿cómo le hace para sacar tanto dinero? Bueno, los corruptos. Otro día hablaré, pues, de los corruptos, dando datos y cifras. Y si alguien quiere ver algo, véanlo en Latinos. Allí está empezando un reportaje sobre los familiares de López Obrador, con pelos y señales. Zayla, buenas noches, Padre José Luis. Buenas noches. Dios mío. A Armando Vargas Mora, a Ovidio, no lo soltó el Poder Judicial. Fue AMLO. Sí, pues, así es. Ay, es que me brinqué demasiado. A ver, José Alejandro. Buenas noches, un saludo. En el Cacas y la Cuarta Transmutación. Bueno, a ver, ah, la biología. Marina Carrillo. Juana Quiñones. Buenas noches, Padre José Luis. Desde San Diego, California. Saludos. Zayla, buenas noches, Padre José Luis. José Alejandro Kutolenk. Buenas noches, un saludo. Buenas noches a todos y un saludo. N.O. El Cacas y la Cuarta Transmutación. Y Sancho Panza y su ínsula tienen el mismo surrealismo. Pero Sancho Panza, por lo menos, era más eficaz. ¿Sí? En su isla barataria. José Ángel. Oiga, Padre, se equivoca de profesión. ¿Usted es bueno para el chisme? Claro que sí. Los mexicanos somos buenos. ¿Tú no? ¿No me estás escuchando? ¿Por qué no nos comentas alguna cosa que tú sepas? ¿De quién sea? Para que nos demos una idea. Mira, te recomiendo que investigues la vida de los sacerdotes donde tú estás. Si aquí nos digas si son pederastas, si son dinereros, si son flojos, si son regañones. Mira, nos gustaría mucho saber quién eres. Grillo, gatillo, tillo. Padre, ¿por qué el presidente no dijo? Está mal el país. Robaron mucho. Hay mucho desastre. Voy a ver si puedo. Está difícil. Él dijo que las podía ahora dar excusas. Sí, pues miren, ahí está el Millet. El Millet. Bueno, es un estudiado bruto. O un bruto estudiado. Ahora tiene un plan. De esas. Para cortar árboles. ¿Cómo se llaman esas máquinas? Que tienen como una sierra. Ahora tiene un plan de esos. Sí, pues él dijo que iba a hacer y lo está haciendo. A ver, vamos a ver cómo le sale. A ver cómo va a salir. Porque allá de verdad que está difícil en Argentina, pues. Pero el Millet está poniendo las cosas como son y les dijo desde antes a todos. Y, por cierto, que desburó a un montón de personas tontas de los medios de comunicación y de todas partes, les dijo la verdad. Y, pues, eso también como que no les cayó bien a los que les dijo que eran unos tontos o mentirosos. Padre, ¿qué opina que Andrés Manuel es semejante a Jesucristo? Y, pues, es una estupidez. Jesucristo era un obrero, un carpintero. ¿Qué oficio tiene López Obrador? Tiene unos seguidores que curaban. ¿Por qué no sus seguidores no ponen atención a los hospitales para que curen a las vacunas? No necesitan hacer milagros. Bueno, está bien, Zayla. Gerardo Flores. Buenas noches, padre. Saludos desde Texas. Gracias por darnos una orientación sobre su punto de vista de la política y otros temas. Pues, sí. Muchas gracias a ti, Gerardo. Candy Ani. Llegué tarde. Pues, ni modo. Pero lo importante es llegar. Ah, bueno. Armando Vargas ya lo había leído. Eduardo Cepeda. Bueno, don Armando, saludos a todos los del dominó. Y ahora, pues, ya nada más las charlas políticas. Eduardo Cepeda. Los saludo desde Río Rico, Arizona. Eduardo Cepeda, muchas gracias. N.O. La democracia en México ha traído atraso, hambre, ignorancia, injusticias y muerte. O la estamos ejerciendo mal. Estamos ejerciendo mal la democracia. La democracia buena no es para quitar el hambre. La democracia es para que todos podamos acceder a la subsistencia a través del trabajo que queramos. Y si uno son muy trabajadores, pues, que ganen más. Si uno son flojitos, pues, que ganen menos. Y si uno son inteligentes, pues, que ganen más. Y si uno son tontitos, ni modo, no tienen la culpa, pues, que ganen menos. Es como, pues, una capacidad que tenemos. Ahora dirán que qué injusticia que el que no tiene mucha capacidad intelectual gane menos que el intelectual. Pero aquí en México gana más el que no tiene estudios. La mayoría de la gente que nos gobierna. Apenas sacaron la licenciatura y como la piña y compañía. Juan Carlos Torres Cisneros. AMLO con 70 por ciento de aprobación. Inaugura mexicana de aviación y cumple su palabra. Sí, pues. Sí. Pero. Miren, es que ahí es donde están los chairos. Verdaderamente tontos. Miren, voy a poner un ejemplo. Hago una iglesia en un cerro. Como haya sido, lleven los materiales, la construyeron. Pero no hay camino para llegar. No hay un restaurante para comer. No hay ni siquiera baños para no hacer en el campo, porque puede ser que venga un puerco y le husmea a uno en el rabo. ¿Para qué inaugura obras que no están terminadas y que están mal hechas? Yo no sé. La oposición no llora porque los ricos creen en la oposición están con él. Sí, es cierto, pero las encuestas no hacen las cosas y la oposición no está llorando. Tú has visto llorar a la Xochitl. La que está llorando es otra. Pero de todas maneras, ustedes créanle a su oráculo, culo. Bueno, está bien. Y además el aeropuerto internacional de Tulum con goteras. Sí. Bueno, ya a Juan Carlos lo voy a tener que retirar porque ya está abusando de la bondad. Bueno, adiós, Juan Carlos Torres Cisneros. Que Dios te bendiga. Lían Social Quashin. Buenas noches, padre. Muy acertados sus comentarios. Lulú Aguirre. El peso 16, 98 y las tasas de interés en 85 por ciento. No piensan en eso. El crecimiento del dinero está muy alto. Sí, sí lo está. Pero eso también lo diré otro día de una manera sencilla. Oscar Solís. Buenas noches, padre José Segura. Saludos desde Chihuahua. Saludos. ¿Qué opina de los cinco que secuestraron los que vendían pollo? Lo que opino de este régimen de muerte. ¿Dónde están los chairos que vayan a buscarlos y que defiendan a la sociedad? ¿Dónde están? Lamiéndole las patas al tirano. Mira, Martín Santillán, también te voy a mandar muy lejos. Porque las ochitas, como las has visto en algún templo. En cambio, la Shaumban se puso a la demandil a la Virgen de Guadalupe. Martín Santillán, pues, abre tus ojitos. Y además no ocupamos limosnas ni de ti ni de nadie. ¿Me entendiste? Armando Vargas, ¿que el peso está fuerte? Sí, pues, sí está fuerte, pero no se debe a lo de aquí. Ya luego lo veremos. Este peso, bueno, está bueno así para los que son de fuera. Porque pagan menos llevándose más. Están las mercancías baratas. Como ya las bajaron de precio lo del dólar. Pero los que pueden comprarlas son los de afuera. Y las remesas se redujeron para los mexicanos porque aunque manden 100 dólares, como ya no vale 20 pesos, pues, entonces ya tienen como un 10% menos. Joaquín López, padre, es un gusto escucharlo. Explica todo con una claridad. Pero los chairos no tienen la capacidad de comprender. Pues no, pero a mí que me interesa. Sigan igual. Revuélquense en las mentiras y en la porquería de su falso mesías. Julio López Morales. Buenas noches, padre. Saludos desde la ciudad de Oaxaca. Apoyemos a Xochitl. Xochitl es igual a democracia. Shaumban es igual a tiranía. Benji 13. Buenas noches, padre José. Un saludo afectuoso para todos por aquí desde Zamora. Ah, yo soy Dario de Rayón. Tú, Benji. Arturo Ramírez Sánchez. El conservadurismo es una causa perdida ya, padre. ¿Perdida dónde? Rosa López. Hola, padre. José Luis. Buenas noches. Feliz Navidad para todos los del grupo. No se trata del conservadurismo. Si ya se acabó, los liberales y conservadores eran del siglo XIX. En el siglo XX son los revolucionarios y los antirevolucionarios. Y serían los partidarios de Don Porfirio y los partidarios de Madero. Hay que estudiar un poquitín. Tú, Arturo Ramírez Sánchez. Bueno, amigos y amigas, miren, a veces, pues, ya me estoy poniendo rejoso. Y también voy a correr a todos los que vengan nomás a molestar. ¿Para qué perder el tiempo con ellos? No los vamos a convencer. Al necio nadie lo convence. Nadie. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero con todos los demás, ustedes, amigos y amigas, que según este señor Arturo somos conservas, pues, que seamos conservas. Él también come conservas. Conserva de guayaba, conserva de jitomate, come conservas de camotes, come conservas de papas, come conservas de, pues, ya no sé, más cosas, chilacayote y etcétera, etcétera. Bueno, de pepinillos, esos que venden en conserva. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Que estos días que estamos para terminar el año. Arturo Ramírez Sánchez, me refiero a que soy católico, pero no somos conservadores, este, Arturo Ramírez. Esa es una mentira que pone López Obrador. No nos dejemos engañar. Hay cosas que hay que conservar, por ejemplo, el lenguaje, pues, correcto, la ortografía, las buenas costumbres, la familia. Y si nos dice conservadores por eso, pues, está bien. Pero si él practica alguna de estas cosas que estamos diciendo, bueno, de la ortografía no voy a decir nada. Yo creo que no sabe escribir. En lugar de manos tiene presuñas. Bueno, está bien. De hablar, ustedes ya lo escuchan. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Eh? 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 Bueno. Arturo Ramírez Sánchez, me refiero a que soy, sí, bueno, discúlpame, Arturo, pero eso de los conservadores fue del siglo XIX. Y N.O.C., conservadores de la vida, pues, sí, hasta las momias están conservadas. Armando Vargas Morel, el peso dizque fuerte, no se refleja en la inflación galopante. Sí, don Armando, voy a explicar también eso de que es una mentira de que porque el dólar esté muy bajo de precio para los de afuera, porque para nosotros no nos conviene ese tipo de cambio, porque es más lo que se importa que lo que se exporta. Lo que se importa parece que vale más barato y lo que se exporta parece que también vale más barato. No habría inflación, pero la inflación es la medida de cómo está la economía, pero eso lo diré en otro lugar. Bueno, es que ya hoy en realidad estoy excedido en tiempo. Amigos y amigas, buenas noches. Que Dios los conserve.